Ascienden a 13 los muertos y 22 los heridos que dejó la nueva masacre carcelaria en Ecuador, según informó el Servicio Nacional Penitenciario. Ocurrió en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, donde se presentó un enfrentamiento entre presos que tardó varias horas entre disparos y detonaciones. El saldo de víctimas pudo actualizarse luego de que un contingente de policías y militares pudiera ingresar a los pabellones implicados. Al respecto se refirió Víctor Jacome, subdirector de Medidas Cautelares del Servicio Nacional Penitenciario. Está el momento personal de la Policía Nacional, conjuntamente con Criminalística y Personal de las Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, que está aquí, para verificar si existen más de la cifra que tenemos en UNICIA. Dentro de los heridos, 16 son reclusos y seis policías, que fueron alcanzados por las balas cuando intentaban ingresar al penal para retomar el orden. Lorenzo Calvas, gobernador de la provincia del Guayas, habló acerca de su estado actual. Los heridos se encuentran en diferentes centros de salud y estamos monitoreando a cada momento el estado de salud de ellos en esa parte. Por lo tanto, no solamente hay heridos PPL, sino también policías, como ustedes conocen, y es público. El número de muertos ha ido creciendo en la medida en que más de 400 policías y 500 militares han podido ingresar a esta cárcel en la que conviven más de 6.800 reclusos y han podido revisar especialmente los pabellones involucrados en la masacre. Antonieta Preciado, familiar de uno de los presos, es la muestra de la incertidumbre que han padecido ellos en las últimas horas. Le envían un mensaje a mi hija hace dos horas diciendo que son internos, que le han matado al papá. Son internos, de adentro mismo han enviado mensajes acá diciendo que está muerto el padre, pero queremos confirmar si es verdad o es mentira. Esta última reyerta se da apenas dos días después de la masacre acontecida en la cárcel de Cotopaxi, cerca de la ciudad de La Tacunga, donde fueron asesinados 16 presos y otros 43 resultaron heridos.